Nacional España, Cardenal Cañizares, el ser humano puede convertirse en simple pieza del sistema. El Cardenal Arzobispo Antonio Cañizares inauguró el 10 de julio los cursos de verano de la Universidad Católica de Valencia. El gran canciller ha remarcado que la Universidad Católica de Valencia no es simplemente una academia, un lugar donde se transmiten conocimientos, religiosos, ofrecemos el amor por el ser humano. Nuestra Universidad se preocupa por el hombre y está a su servicio para hacer posible una humanidad nueva. Eso es la UCV y la Iglesia. Ante la dictadura del ruido nos surge hablar y obrar a favor de los hombres y de la sociedad. El silencio y la libertad interior son condiciones para poder escuchar a Dios, que nos invita a actuar siempre a favor de la paz, la convivencia y de los más desfavorecidos, ha subrayado. En opinión del Cardenal Arzobispo de Valencia, hoy hay muchísima palabrería y dramatismo y no se deja tiempo para la escucha y el silencio. Sin atención a los fines esenciales de la vida, corremos el riesgo de vaciarnos y que ese ruido haga de nosotros simple piezas del sistema, ha advertido. El hombre necesita vivir un movimiento de vaivén entre su entrega a las tareas que le ocupan y la retirada de las mismas para poderse conservar hombre de veras. A esto contribuyen también los cursos de verano de la UCV, ha aducido. En ese sentido, el Cardenal Cañizares ha recordado que la UCV existe para ayudar a que el hombre viva y se realice conforme al designio divino. Por ello, es tan importante que dicha universidad sea lugar de oración y contemplación de la verdad de Dios.